Este juicio, este procedimiento no tiene ni pies ni cabeza. Que la justicia tenga un procedimiento abierto por cumplir con la legalidad vigente no tiene ningún sentido. La enseñanza en igualdad en las escuelas es obligatoria, es una obligación legal, está en las leyes y por tanto no entendemos qué hace este procedimiento judicial abierto por justamente cumplir con la ley. A mí me ha recordado y casi me han entrado ganas de llorar porque cuando tuvimos nuestras luchas por defender nuestro derecho al aborto y a disponer de nuestro cuerpo como mujeres libres, vemos que después de 40 años nuevamente tenemos que salir a la calle para reivindicar cuestiones que yo entiendo que deben estar superadas. Me parece vergonzoso, sinceramente, que tres centros y unos padres en concreto hayan denunciado un proyecto así porque no hace ningún daño que quieran educar en la igualdad. O sea, se está viendo que si no se educa la igualdad, luego hay casos como las de la manada, 50.000 manadas por el mundo, me parece vergonzoso, pues de vergüenza. O sea, me parece retroceder y es que no sé, me parece flipante. Nos están matando las mujeres y nos están matando con una violencia machista. Consideramos, después de todos los análisis y valoraciones que hemos hecho, que la educación es un factor fundamental, ¿no? Un programa pionero como este que ha sido premiado nos encontramos hoy con que tienen que estar unas personas declarando precisamente por educar en libertad el mundo al revés. Lo que tiene miedo es a perder privilegios. De lo que se trata es de seguir avanzando y de seguir luchando, nada más y nada menos que por el derecho a la igualdad. Y a que esto se aprenda desde la escuela, desde la familia, desde el ámbito social, y es imparable, o sea, no vamos a parar. Es que tendría que estar implementándose desde hace años. Menos mal que ahora va a venir UPN y nos lo va a arreglar. Sí, sí, lo va a arreglar, vamos. Yo desde luego no quiero ni pensarlo. Los he sufrido durante muchos años, los hemos sufrido durante muchos años y desde luego no creo que sea lo mejor para esta ciudad, ni siquiera para un proyecto medianamente democrático o progresista. Pues chumos. Chumos. Mal, porque, joder, si estamos así, ¿no? Y pues ahora con las elecciones que vamos a retroceder, sobre todo aquí en Afarroa, ¿no? Pues no sé, es que no sé qué va a pasar. Habrá que pelear un poco. Mucho, mucho. Hombre, pero eso nos da más fuerzas también para luchar más, ¿no? O sea, el ver que vamos para atrás, pues, o sea, ni un paso atrás y a seguir, ¿no? Los que estaban ahora no han hecho las cosas mal, ¿no? Para que de repente salga casi mayoría absoluta los que han salido. Entonces, me parece o que los jóvenes no están apoyando lo que hay que apoyar y, o sea, no sé, o que la gente nos informa lo que está pasando, de aquí hay en aquí votar. O sea, no sé, me parece que la gente no está siendo consciente de que realmente nuestro voto importa y que tenemos que... somos el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!